Se lleva al viento y se rinda por una condena y salga corriendo. El amor tiene solo lenguaje a donde te quiero. No es para hablar que pide el cuerpo de los sentimientos, de los sentimientos que quedan corriendo. No es para hablar que pide el cuerpo de los sentimientos, de los sentimientos que quedan corriendo. No es para hablar que pide el cuerpo de los sentimientos, de los sentimientos que quedan corriendo. Si te lo, malestar y dudas, tus sentidos, estaré con él, fue tu única ilusión. Dejaste la vida y te pasas más, de sentirlo sin controlar, de tu vida, 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 de tu alma, el dolor y este dolor. Niña, dulce niña, niña de los ojos y ese dolor. ¡Tiene la vida, todo quiere dar! Piensa que en el sol está grabando Piensa en ti, pares mucho, piensa en ti Piensa en ti, pares mucho, piensa en ti Enamorada, tejiendo en una estrada maravillada Encontro los brazos que amén, tú deseo Y cada beso sin quererme buscar Enamorada, de que haya otro que se encienda el alma Las secretos que llevo en el sol Y en el fondo se desnuda la fe Amores que nace, amores fúgase Que duelen tan dentro, con mi cara sin mi corazón Amores, tómalos, amores que se hacen Vivir en un sueño y probar cada noche el deseo Vamos a multiplicar el amor por todos, ¿vale? No sé que estoy enamorado de ti Tú verás la vida Igual que la vida La losa y la hermina Cada vez que te acercas a mí Y día a día me crece el centro Y ya no hay nada más Mi corazón es trompeado Si no estuviera en la paz El tiempo de amor es tu reloj Terminaré el amado Tu vida en la paz Multiplicado por dos El lecho de tu voz Agua de tu ser El tiempo del amor es tu reloj Terminaré el amado Tu vida en la paz Arriba Arriba El lecho de tu voz Agua de tu ser El tiempo del amor es tu reloj Terminaré el amado Tu vida en la paz Amor multiplicado por dos El lecho de tu voz Agua de tu ser El tiempo del amor es tu reloj Terminaré el amado Tu vida en la paz La paz Agua de tu ser El lecho de tu voz El lecho de tu voz El lecho de tu voz Agua de tu ser El tiempo del amor es tu reloj Terminaré el amado Tu vida en la paz Por descansar conmigo El tiempo del amor es tu reloj Terminaré el amado Tu vida en la paz 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 El tiempo del amor es tu reloj El tiempo del amor es tu reloj El tiempo del amor es tu reloj ¡No!